Música Hey, saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar Estamos muy acostumbrados a escuchar nuestros ídolos del rock, tocar sus acordes y riffs en la zona más alta del mástil Debido por supuesto a que tienen mucho más cuerpo y mucha más fuerza tocados en ese registro grave En el vídeo de hoy vamos a ver todo lo contrario Vamos a ver como pioneros tales como Cream o Black Sabbath crearon algunos de sus riffs más memorables en el registro más agudo, en la zona más abajo del mástil Y veremos también ejemplos de este tipo de riffs en grupos como Metallica, Smashing Pumpkins o el mismo Joe Satrini Vamos a por ello Seguramente todo comenzó con riffs como los de Sunshine of Your Love de Cream o Paranoia de Black Sabbath Riffs que lejos de estar tocados en la parte alta del mástil están tocados muy abajo y les da un sonido particular y distintivo En el caso de Sunshine of Your Love de Cream vamos a tener un riff tocado prácticamente utilizando dos acordes Los de Re y Do, lo podemos tocar también con sus séptimas y seguido de una línea pentatónica Lejos de estar tocados en la parte alta del mástil, por ejemplo con un re abierto Y un Do, está tocado en esta parte, digamos, media, abajo del mástil Que da un sonido distinto y que nos deja hacer después ese arreglo tan característico A dos cuerdas en tercera y segunda cuerda Lo veis ahí en el cifrado Por supuesto el riff de Paranoia de Black Sabbath tampoco necesita presentación Son muchos los casos en los que vemos a Tony y a Yomi tocando en esta parte de abajo del mástil En sí el riff de Paranoia estaría dentro de la posición primera de la pentatónica menor de Mi Y lo que hacemos es, manteniendo una cejilla en 12 y 12 de sexta y quinta cuerda Lo veis ahí también en el cifrado Simplemente hacer un ligado de 12 a 14 con un jammerón golpeando ahí en quinta cuerda Eso lo vamos a hacer por tres veces Para seguir con esta línea pentatónica en la que hacemos 12-14 en quinta y en cuarta La única diferencia es ese 12-14 para acabar en cuarta y quinta cuerda Vamos a comprobar también que el ritmo incluso está tocado con ese acorde Mantenido ahí en el traste 12 y con palm mute, con la técnica volumen Así que ya no es solo el riff, sino que el ritmo también está tocado con ese acorde Tocado en esta parte más abajo del mástil En algunos de los últimos trabajos de Metallica vamos a encontrar riffs también tocados en esta parte más abajo del mástil Si tomamos por ejemplo el tema Frantic Vamos a ver que aunque está bajado de tono, la afinación está mucho más abajo Como dos tonos y medio más abajo Yo lo voy a tocar en el estándar Pero lo que encontramos es una línea en la que hacemos Estamos tocando en el 17, 18, 15 y una cuerda ahí al aire Esa cuerda ahí al aire, esa nota a mí en este caso Para volver a tocar otra vez ese 17, esa nota al aire dos veces Para mantener después a corcheas y con la técnica de palm mute esa sexta cuerda abajo También encontramos algo similar en The End of the Line Donde vamos a tener un riff en el que simplemente alterna la nota mi en la sexta cuerda al aire Otra vez esa cuerda ahí al aire Con la nota sol en el 15 en la sexta cuerda Lo que vamos a hacer es combinar Hacer una combinación de notas de esta manera Simplemente esas dos notas Lo que importa es cómo están combinados Y el contraste que hay de tocar esa nota sol tan abajo Con esa cuerda abierta Tanto en la canción que hemos visto anterior, Frantic, como en esta Digamos que lo que están haciendo es doblar esa armonía vocal que hay por encima Así que quizá apartan de ahí este tipo de riffs De acompañar lo que hace la voz En el tema que es Slow Down de Satriani Vamos a encontrar un riff en el que utiliza la cuarta cuerda al aire Tocado bastante abajo, una melodía misolidia Es la que vamos a combinarla con la quinta cuerda al aire Ahí como nota pedal Vamos a hacer Estamos tocando ahí 11, 12, 14 Y 17 en cuarta cuerda Ya os digo, manteniendo esa quinta cuerda ahí Sonando todo el rato también al aire Seguimos con 16, 12, 14 en cuarta cuerda Y ahora nos vamos a ir ya a la zona de arriba del mástil Para, digamos, la resolución Alternamos en la sexta cuerda al aire con 2, 3 En sexta cuerda Y nos vamos a un acorde de la 5 Para acabar ahí con una serie de ligados Hacemos 5 al aire, 7 al aire, en cuarta cuerda todo Y ahora 0, 4, 0 en cuarta cuerda 3 en sexta Y el acorde de la otra Después es un poco lioso, lo veis ahí en el cifrado Pero es bastante simple el concepto Ya que lo que hacemos es una melodía en cuarta cuerda Con esa quinta cuerda ya al aire Y luego ya así nos subimos a esa parte para acabar el ritmo El riff de Cherub Rock de Smashing Pankies Es otro claro ejemplo de cómo tocar un riff En la parte más abajo del mástil Pero seguir manteniendo esa fuerza que le va a dar una cuerda al aire Mantener esa nota pedal En este caso en la sexta cuerda Vamos a utilizar la escala de Mimi Solidio Y vamos a estar en el tono de Mi Mayor Empezando con una melodía que vamos a hacer todo el rato en quinta cuerda Hacemos ligado 9, 7 Seguimos con 11, hammer on ahí al 12 Volvemos al 11 otra vez Y volvemos a hacer ese ligado 9, 7 Todo en quinta cuerda Es decir, la melodía es muy sencilla Hacemos Esa sería la melodía Es bastante sencillita Pero le va a dar fuerza al utilizar esa sexta cuerda al aire Que vamos a poder también mutear Y vamos a poder dar diferentes notas en ella Diferentes patrones rítmicos para darle fuerza Lo tocamos ya todo junto Después de la respuesta a este riff Vendría dado con los acordes de Re Mayor y La Mayor Para seguir otra vez con el riff ¡Suscríbete al canal!